Una nueva variedad de semilla de papa está a disposición de todos los agricultores. La papa INEA 330 será clave en el incremento de la producción y la rentabilidad de nuestras familias agricultoras, quienes ahora podrán cosechar de 20 a 30 toneladas de este tubérculo por hectárea. Los cambios climáticos no podrán con esta variedad de papa, por su alta capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Este cultivo, esta papa, puede resistir a menos dos grados de temperatura, puede resistir a aisladas, como también puede resistir a la sequía. Y además, su capacidad productiva y de alta calidad posibilitan el procesamiento de chon. El ministro de Agricultura y Riego entregó este nuevo tubérculo en Puno e inauguró modernos laboratorios de análisis genéticos que potenciarán la calidad y competitividad de la producción agraria de 300.000 productores de dicha región y moquegua. Gobierno del Perú. El Perú primero.